¿Por qué feliz afuaste? El amor me ha salido ¿Por qué? I love you Siempre me ha salido En ti no me olvidaré ¿Quién es? De antes y después ¿Por qué? I love you With love without you Si fuera, estaría el tiempo de tener Si usted no me sueles Oh, no, no Cada minuto voy perdiéndote Aún pase lo que pase, aquí estaré Junto a ser el mismo ayer Daba un beso por favor a ti Y que no pase a nadie I love you Siempre me amaré Porque tú olvidar lo has de El amor más grande I love you I love you Siempre vas a ser Seguido y no olvido Ven, te veré Lo más grande que he podido tener Estarás el tiempo siempre Querido o has de Ven, te veré OU El amor más grande que he podido tener El amor más grande que he podido tener ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!